En el libro de Revelación capítulo 4, parte 1, dice en la página 27, dice, 27 abajo, pero Jesús no cometió error alguno. Aquí mismo, en Revelación capítulo 4, Cristo cumplió su palabra. Él llevó a Juan al cielo y ensayó la cosa completa a él, gloria. Él vio la escena por anticipado. La vio justamente como si él viviera en la tierra. Y vio acontecer todas las edades de la iglesia y la venida del Señor. Todo el libro de Revelación. Ven. Y él escribe antes de seguir, y escribe, Juan es igual, la novia quedó hasta que él vino en su reino. Y recuerden que el reino de Dios es su iglesia. O sea, representa en esa, en, en esta parte, representa es a su iglesia. Y él escribe también al lado, Juan vio la venida del Señor. Él vio la escena por anticipado. La vio justamente como si él viviera en la tierra y vio acontecer todas las edades de la iglesia y la venida del Señor. Todo el libro de Revelación. Oh, vaya. Ven cuán infalibles son sus promesas. Ahora todavía, tres puntos. Ahora todavía sus tres puntos. Jacob, él no. Juan, cualquiera del resto de ellos, ni aún habrían permitido a Pablo verlo, contarlo, nada. Él dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Y siendo que ellos dijeron eso, él solo escogió a Juan y lo raptó. Y escribe, rapta. Y escribe, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Y le mostró toda la cosa aún antes que muriera. Así que él vivió la cosa entera. Le mostró lo que sería. Le mostró lo que sería. Hermano Pat, ¿no es eso maravilloso? Oh, ven, él lo raptó. Aquí mismo empieza el capítulo 4. Y verso 2, lo prueba. Y vayan, recuerden, ¿quién es el que está dando a conocer el libro del Apocalipsis? Jesús, a Juan, el arcángel Gabriel. Recuerden que cuando él le dice eso, no es que Jesús mismo allí le iba a dar a conocer a Juan. Después que Jesús se fue, fue que le vinieron las visiones a Juan en la isla de Patmos. Y Juan allí tiene la representación de los mensajeros, del mensajero final, de la iglesia novia. Vea, tiene diferentes cumplimientos allí Juan recibiendo esa revelación. Y fue ese arcángel que tiene acceso al libro de la verdad. Le mostró todo el plan divino. Le abrió el plan completo. Dice, miren, en el, en las 70 semanas o en los sellos, que él dice, le pidió que le mostrara algo y le mostró el plan completo, algo así. Uno de los, o en los sellos, o en las 70 semanas, una de las dos. Le pidió ver el plan y le, y Dios le mostró el plan completo, algo así. El ángel. ¿De los sellos? ¿Ciento? Vamos a ver, ya que hablamos de esa cita, vamos a ver si en esa fue. No, esa no es. Yo como que lo había visto en 70 semanas. Pero si no, lo dejamos para otra ocasión. O le repasó el plan completo, quizás por la palabra repasó, lo pueden encontrar. Porque recuerdo que el hermano Willard lo escribió ahí. Escribió que le, pero como que fue en las 70 semanas. Estamos en un día de estudio, así que tomamos estos tiempitos para colocar estas citas, que no son de gran ayuda. No son, no son de gran ayuda. O sea que ese arcángel le mostró todo lo que sería en las edades, tres sesenta y cinco. No. Pues esto se está en las 70 semanas de Daniel. Creo que se había leído, posiblemente se tuvo que haber leído a lo mejor en alguno de los estudios. Pero vamos a seguir para ir adelantando. Seguimos. Si lo conseguimos, lo citamos. Pero quería detenerme allí para que sepan y tengan en mente ese que le estaba mostrando allí a Juan. Todo eso dice, le mostró lo que sería. O sea, todas las edades y todo lo... le mostró todo, porque le mostró hasta el milenio, le mostró la nueva Jerusalén, le mostró todo, la eternidad, todo le mostró allí. El manopat, ¿no es eso maravilloso? Oh, vean, él lo raptó. Aquí mismo empieza en capítulo cuatro y verso dos, lo prueba. Él le mostró cosas que eran, que son y lo que vendrá. Él le mostró la edad de la iglesia, la venida de los judíos, el derramamiento de las plagas, el rapto, la venida otra vez y el milenio. Lo que leímos al principio allí de cuando él dijo la venida otra vez de... luego de la gran tribulación y el milenio y el hogar eterno de sus salvados. Justamente así como si él viviera esa experiencia completa, él lo vio todo suceder. Estaba un día bueno conseguir esa cita porque va con con esto le repasó el plan completo, puede ser que por esa palabra. Pero busquen en las 70 semanas porque posiblemente es ahí. ¿Ve? Él solo le levantó y le mostró la película que él estaba pasando, que él está pasando. Le deja ver toda la cosa ensayada. Oh, vaya. O sea, le dio un repaso completo. es como que la parte ahí vas a ver que dice le preguntó por algo o algo así y le repasó o le dio a conocer el plan completo. Como quien dice preguntó una cosita y le dieron mira lo que yo lo encontré. Le gané a la computadora. Y es en las 70 semanas. Página 24. Dice Gabriel aparece para revelar no solamente lo que él estaba preguntando sino para decirle todo el camino. Miren lo que estábamos hablando de Gabriel y no lo habíamos dicho que recordaran que era Gabriel. Mira, aquí ya no los contestó. Él escribe ahí Gabriel Gabriel aparece para revelar no solamente lo que estaba lo que él estaba preguntando sino para decirle todo el camino lo que estaba determinado para la raza judía toda la vía hasta la consumación. Amén. Él preguntó un poquito y obtuvo la cosa entera. Era obtuvo la cosa entera las palabras no le íbamos a atinar. Él preguntó un poquito y obtuvo la cosa entera. Él preguntó para saber y escribió preguntó un poquito y le fue revelado la cosa entera. Así es para los escogidos de este tiempo nos es revelado la cosa entera el plan completo lo que contiene la fe de rapto el título de propiedad siendo traído a los seres humanos. Lo que tenía Enoch que por eso fue traspuesto fe de rapto tenía Enoch. Oh vaya levantado cumplió su promesa en revelación 4.2 antes de su muerte él fue levantado en el espíritu y él vio cosas justamente así como él había vivido y escribió raptado y escribió el ensayo de su venida él viéndolo todo ensayado así que él vio en una visión exactamente lo que hubo de tomar lugar y lo que aconteció en la tierra desde ese tiempo hasta la venida del Señor Jesús se la mostró en una visión y miren que cuadro tan hermoso cuando esto se abrió ante noche creo que fue yo por poco lo grabo ante noche el jueves pero cuando Dios me fue mostrando todo esto por las escrituras y por las anotaciones y todo veía que iba cuadrando miren ahora todo esto tan hermoso yo me gozaba mucho y lo estoy diciendo con anterioridad del gozo que yo sentí esa noche del jueves y desde el viernes cuando todo esto se abrió más de lo que ya se está abriendo pero miren esto dice así que él vio en una visión exactamente lo que hubo de tomar lugar y lo que aconteció en la tierra desde ese tiempo hasta la venida del Señor Jesús se la mostró en una visión dibujo una estrella de David así que entonces los discípulos o ninguno que jamás hubiese dicho eso él dijo que él vendría en esa edad él dijo que a ti si de otra manera si él se queda hasta que yo venga entonces le levantó y simplemente ensayó la cosa a él y le mostró lo que iba a acontecer ahora miren aquí en el libro de citas en la página 13 de el libro de citas el párrafo ya ahí sería el 98 y también allí en el libro de los sellos téngalo allí en la página 471 vamos al libro de los sellos primero página 471 del libro de los sellos dice entonces comencé a llorar y la cuerda la tenía toda enredada estaba llorando con la cabeza inclinada y dije Dios perdóname yo soy tan torpe perdóname tenía esta cuerda y en la mano tenía el zapatito de niño muy pequeño la cuerda que tenía en la mano era como del grueso de mi dedo como de un centímetro y el agujero en el zapatito tenía como un milímetro y yo estaba tratando de meter esa cuerda en ese agujerito en eso la voz me dijo estoy en el libro de los sellos de la 471 en eso la voz me dijo esa voz es la voz de la escritura es una voz escritural es la voz de Dios no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales déjalos entonces me alzó o sea una edad más alta más arriba y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión y parecía una carpa y una especie de catedral yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita un lugar pequeño y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba escribe quinto elías octava edad más arriba de donde yo estaba y escribe séptima edad se estaba en la séptima edad se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo te encontraré allí esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie escribe la carpa es igual la tercera etapa ahora en la página 13 párrafo 98 quiero leer estas escrituras para tener esta base para una sola pequeña oración cortita que voy a leerles de un escrito que está aquí pero miren para tener esa base escritural párrafo 98 dice yo dije oh siento mucho señor yo no me había fijado que estaba usando la orilla incorrecta él dijo no puedes enseñarles a niños cosas sobrenaturales escribe pentecostales sin causar comparaciones carnales entonces sentí que me iba dentro de otra dimensión todavía más alta y escribe la edad de la piedra angular yo estaba parado en el aire dibujo una pirámide solita yo estaba parado en el aire en una carpa grandiosa que jamás he visto en mi vida yo estaba sobre la gente con la plataforma abajo de mí yo había terminado de predicar y había hecho el llamamiento al altar recuerden que él en la 321 por ahí donde él escribe que el hermano Brannon es fue un reflejo o sea el cuarto Elías ahí está reflejando lo que sería el ministerio que estaría allí operando vamos a buscarlo para tenerlo también allí vamos a ver si es la 311 o la o la o la 200 vamos a ver la 210 la 211 donde dice ahora formen una línea de oración mientras el hermano Brannon se alista él escribe Elías reflejándose ve allí se estaba reflejando mientras nuestro hermano Brannon está tomando unos momentos de descanso de este llamamiento maravilloso al altar estoy en la 98 ahora de la página 13 vamos a formar una línea de oración a la derecha una línea de oración se formó completamente alrededor de la carpa por dentro afuera hacia la calle y abajo a la calle tan lejos como podía ver adentro de la carpa yo miré una lona extendida como de cuatro pies de alto con una puerta en este cerco de lona adentro de este cerco estaba sentado un pequeño cuarto de madera cuadrado una señora estaba parada a la puerta del cerco de lona tomando el nombre y la tarjeta y tarjeta de oración de la señora acostada en una camilla de ruedas detrás de la camilla había un hombre con muletas y la señora tomó su nombre y tarjeta también un hombre fuerte salió y empujó a la señora en la camilla por la puerta de cerco de lona y por una puerta para dentro del pequeño cuarto de madera yo oí el sonido familiar silbando hecho por la luz que acompaña mi ministerio y yo lo vi irse de mí hacia el pequeño cuarto él dijo este es el tercer jalón quien le está mostrando allí al hermano brana lo que estaba ocurriendo el ángel que estaba allí yo dije no entiendo o sea que estaba allí con él no entiendo esto él respondió allí dentro yo observé y miré la señora enferma salir de la puerta en el lado opuesto del pequeño cuarto escribe a la derecha ella se había bajado de la camilla y la empujaba una señora estaba allí para tomar su testimonio en una grabadora de cinta y preguntó qué había acontecido en el pequeño cuarto ella contestó yo no sé entonces salió el hombre llevando sus muletas la señora le preguntó a él qué había acontecido en el pequeño cuarto y él contestó yo no sé el ángel del señor dijo esto no será un espectáculo público dibujó una estrella de David no está escrito en la escritura vean lo que ahorita colocamos y apunté para que no se me lo mandó a la escritura y miren lo que él aquí dice escribe que es una confirmación de lo que ya habíamos hablado él escribe el ángel que le aparecía al hermano Brannan es Gabriel ya aquí lo tenemos confirmado que ese ángel que le mostró al hermano Brannan en esa visión es Gabriel y si es Gabriel el que está con él allí mostrándole todo quién está obrando entonces en medio de su iglesia quién es al cual la columna de fuego le está hablando en esos momentos allí para obrar todos esos milagros y maravillas que estaban ocurriendo mientras el ángel le estaba mostrando todo lo que estaba ocurriendo allí ese es el misterio de la venida del señor como ladrón en la noche ese es el gran misterio por el cual hubo ese silencio en el cielo y lo que él conoce y el por qué todas las cosas están sucediendo de la manera en que el hermano Brannan está viendo que la gente entra y sale sanada él conoce eso el que está ahí conoce la forma en que eso es posible eso es lo que el hermano Brannan dijo tengo que llevármelo conmigo hasta la tumba él vio también un nombre allí él le dijo recuerdas el nombre que tú buscabas cuando tuviste la visión y el hermano Willard nos ha dicho no hay otro nombre más grande que el nombre eterno de Dios nombre de la nueva Jerusalén pero él vio algo allí que no podía hablarlo porque era para ser conocido en el cumplimiento de la visión de la carpa en la etapa de enseñanza porque es en la enseñanza en donde se estaría revelando el misterio de su venida el misterio de la venida del hijo del hombre con sus ángeles lo cual ese ángel allí le estaba mostrando el hermano Brana luego de haber ocurrido el juicio en el cielo cuando él dice él vendrá a ti y te juzgará o sea que hay un entrelace allí en donde él le dice si tú entras nosotros entramos a el tiempo cuando está el hermano Brana con el ángel y él dice más adelante y entonces el ángel y yo descendimos allí o sea que el hermano Brana entró el hermano Brana pasó esa prueba porque fíjense que él vino y ahí nos está mostrando que él pasó la prueba que de San Pablo él también será juzgado y si él entra nosotros entramos vean el hermano Brana entró porque él descendió y cuando el hermano Brana no lo ve que es lo que hablamos hace poco no ve de donde viene la voz pero ya allí estaba ya conociendo porque él dice en otros lugares el mismo que me ha aparecido o sea que ya confirmamos que ese ángel es el ángel Gabriel arcángel Gabriel aunque algunas ocasiones dice el ángel que me aparece es un ángel menor creo que en el compendio de ángeles lo habla pero aquí ya se está identificando este que le aparece y que le muestra todas las cosas que están ocurriendo en el cumplimiento de la visión de la carpa lo cual el hermano Brana no entiende no comprende que está pasando allí porque todo eso que él vio allí fue fue en visión un ensayo de lo que estaría ocurriendo ya en el cumplimiento pleno de esa visión lo llevó como llevó a Juan Juan fue transportado al día del señor el hermano Brana fue transportado también y fue ese ángel el que le mostró todas las cosas que estaban ocurriendo allí y le mostró hasta el instrumento él lo vio y él dijo tendré que quedarme callado porque él conocía ya ese que estaba con él atrás ya él sabía quién era recuerden que en la sexta dimensión hay un lapso de tiempo de espera en donde ellos dicen que están esperando la venida y miren en el libro de las edades edades editado cuando yo vi todo esto yo creo que ustedes están gozosos también porque cuando yo vi esto abrirse y confirmar y confirmar todas las cosas que ya también él me había dicho que en las escrituras se me iban a estar abriendo y va a estar identificándome en las escrituras cada vez uno se siente más gozoso y comprende más y más el programa divino para este tiempo y así es para cada uno de ustedes también cada vez que se ven reflejados en la palabra como aquellos que estarían recibiendo el conocimiento del misterio de la segunda venida del señor con sus ángeles eso llena de regocijo de gozo es dulce pero sabemos que es amargo en el vientre por las aflicciones y persecuciones y la apretura que vendrá por causa de la palabra por causa de ese conocimiento revelación es conocimiento de la venida del señor y miren en la página 229 del libro de los sellos del libro de las edades corrido editado abajo dice ay dije ay y para imaginar que de esto es lo que tenía temor el hombre dijo aquí estamos reposando mientras esperamos la venida del señor y él escribe allí a apocalipsis 11 del 3 al 12 los dos olivos o sea que hay un tiempo ahí en donde ya cuando el hermano Oranan estaba con el ángel ya había ocurrido eso en el cielo y por consiguiente ya había un ministerio adoptado en la tierra lo cual también ya había ocurrido el tiempo de los ananías y zafiras en la tierra también todo eso ya en esa ocasión estaba ya cumplido respondí quiero verle a él él dijo todavía no lo puedes ver pero él viene muy pronto y cuando viene vendrá a ti primero y tú serás juzgado según el evangelio que has predicado y nosotros seremos tus sujetos y ahí sigue relatando esa visión ahora hay unas citas acá que él escribe que ya podremos vamos a decir mañana tener esa continuación de esa partecita allí de ese ángel que le aparece al hermano Brana lo cual de allí nos dice no está trabajando esta pero si acaso lo vamos a ver si lo ponemos aquí déjame ver ahí mira a ver si lo ves ahí voy a leerlo ya está puesto el ángel que le aparecía el hermano Brana es Gabriel bien Gracias.